Muy buenas a todos. Este es mi primer video tutorial. Espero que os guste. Quiero resolver el problema de muestreo aleatorio simple con reposición. He buscado, he tenido que hacer algún trabajo en la universidad y demás he buscado y no he encontrado mucho, ni mucho menos en español. Por tanto, me parece que puede ser interesante y que pueda resultar útil a la mayoría. Empezaremos en general cuando, para hacer un muestreo, tendremos muchas variables, en general más de 100, pero bueno, en este caso tenemos 100, empiezan a 3 y acaban a 103. Tenemos 100 observaciones con estos nombres de columnas. Tenemos un género, un saldo medio cuenta y corriente de pagos. Lo primero que vamos a hacer en general, si no lo tenemos ya, es crear un nombre de columna que le vamos a tener el nombre de observación para tenerlos ordenados. Entonces empezaremos en el nulo y acabaremos en el 100. Si no sabemos cuándo vamos a acabar, si no lo utilizaremos mucho, vamos a calcular el tamaño de la población, que va a ser igual a contar y la cantidad de numerajos que tengamos ahí. Tenemos 100, por lo tanto, yo ya lo sabía, pero bueno, ahora está más claro todavía. Vamos a ajustar el texto, vale, perfecto. Sigamos, tenemos estas columnas. Vamos a rellenar, son 100 observaciones, en columna, de 1, 1, 1, 1, aceptamos y ya lo tendremos. Vale, como podemos ver, 100 observaciones, la última, perfecto. Para hacer el muestreo, lo que vamos a necesitar va a ser una tabla de la muestra. Vamos a tener la tabla de la población y la tabla de la muestra. Yo por comodidad voy a numerar las columnas, porque luego nos va a ser útil más adelante. Así que copio, pego lo mismo aquí, vale, y tendremos lo mismo. Vamos a tomar una muestra de tamaño 30, perdón. Por aquello del teorema central de límite, que se puede aplicar. En general no tiene por qué ser 30, y menos en este caso habría que calcular la muestra representativa necesaria para esta población, etc. Pero vamos, para lo que nos ocupa, con esto nos vale. Por tanto, tendremos 30 observaciones en nuestra tabla de muestras. Así que rellenamos, perdón, rellenamos la serie, en columna, 30. Siguiente, tenemos que hacer un sorteo, y vamos sacando de una, pero cada vez que sacamos una la volvemos a meter, por tanto por eso se llama contraposición. Es decir, se pueden repetir las observaciones, pueden salir más de una vez. Esto como se hace en Excel, pues lo que haremos será utilizar la función aleatorio, vale, y la iremos modificando hasta conseguir lo que queremos. Vamos, voy a checar esto para que no escapa, vale. En este punto, si os dais cuenta, la función aleatorio nos devuelve un uniforme entre 0 y 1, es decir, un valor entre 0 y 1, un valor aleatorio. Si multiplicamos este valor aleatorio entre 0 y 1 por 100, tendremos un valor entre 0 y 100, vale. Por lo tanto, ahora necesitamos que ya vamos teniendo algo que se parece mucho más a esto de aquí. Entonces, si repetimos este proceso muchas veces, pues vamos teniendo cosas que se van pareciendo cada vez más. Pero si os dais cuenta, estos son valores continuos y estos son valores discretos. Por lo tanto, nos queda un paso muy sencillo que va a ser redondear, vale. Por lo tanto, vale, redondear más, aleatorio, multiplicamos, por esto, si os dais cuenta, esto es una referencia relativa. Cuando arrastremos, esta referencia irá cambiando, por lo tanto, tenemos que fijarla. La fijamos con F4, cerramos paréntesis, maravillas de Excel, por F4, cerrar paréntesis, enter. Vale, nos falta el número de decimales, claro. No le hemos dicho cuántos decimales queremos. Obviamente queremos 0 decimales porque lo que queremos es sumarlo es discretos, vale. Ya tenemos algo que se parece, que ya es lo que queríamos. Vale, bueno, como veis aquí tenemos valores entre 0, entre 1 y 100, perdón, y que pueden repetirse. No sería muy extraño que se repitiera en algún número. Ahora mismo no identifico ninguno, pero tranquilamente se pueden repetir. Bueno, en el 99, el 99 lo tenemos aquí y aquí, vale. Bueno, Excel, en este punto, si quisiéramos dejar fijos los valores, lo que tendríamos que es copiar y pegar como valores. Porque cada vez que hagamos cálculos, Excel actualizará la hoja de cálculo e irán cambiando los valores. Por lo tanto, para no marearnos, quizás no sería mayor problema, pero para no marearnos, vamos a dejarlos fijos, copiamos, pegamos valores y ya estarían quietos. Vale. Simplemente voy a marcar el 99 que tenemos aquí y aquí, porque según hagamos esto deberían coincidir en base de observaciones, obviamente. Vale, ahora lo que necesitamos es extraer las variables que acompañan a esa observación, es decir, queremos que nos devuelva el valor de mujer, el valor del género, el valor del saldo medio de cuenta y corriente de pagos. ¿Cómo se hace? Esto se hace con la función en Excel buscar v. ¿Qué va a requerir? Me da tres argumentos y una opcional. El valor buscado va a ser obviamente el que hemos sorteado, el individuo que hemos sorteado. Eso sí, tenemos que fijar la columna, es decir, la letra. Por tanto, fijamos la letra y seguimos. Ahora nos pide la matriz buscar en, es decir, esta matriz no es más que la tabla de datos que tenemos, toda ella entera, porque Excel lo que hace es buscar en la primera columna el valor buscado hasta que tenga un positivo. En el momento en que tiene un positivo, pues te devuelve el valor que le vamos a indicar a continuación, que es el indicador columna. Veamos, vale, el indicador columna es el número de la columna que he puesto arriba al principio, que os he dicho que nos iba a resultar útil. Luego, pues es el momento. Seleccionamos el identificador de la columna género, que le dirá que me devuelva la segunda columna de la tabla que le dijimos. Por tanto, ahora tenemos que, si os dais cuenta, tenemos que fijar el número, porque cuando abastemos hacia abajo no queremos que vaya bajando el identificador de columna. Y también la tabla, la matriz de buscar en, es decir, nuestra tabla de datos. F4, tomando F4, vale. Y por tanto ya tenemos el género de la observación que ha salido, la primera observación sorteada que ha salido el 83. La segunda observación sorteada ha sido el 99, así sucesivamente. Por tanto, ya estamos, como tenemos todas las celdas relativas, las hemos fijado de acuerdo a nuestras necesidades. Arrastramos y nos lo llevamos a la derecha. Hasta aquí. Rellenar, derecha, vale. Como veis. Aquí. Y aquí. Los datos son iguales. Por tanto, hemos hecho un buen trabajo. Por tanto, ahora ya tenemos el muestreo aleatorio simple con reposición resuelto. Y bastaría con utilizar esta tabla en vez de elaboración. Bueno, esto es todo. Cualquier duda, comentario, dudas que os hayan surgido, problemillas que hayáis tenido, u otra cosa que queráis comentar, son bien recibidas. Dejalos en los comentarios y en cuanto pueda responderé. Espero que os haya resultado útil. Y nos vemos.